Unos 2.000 adultos mayores se dirigieron a la Asamblea Nacional a incorporar una iniciativa de ley que demanda que la pensión reducida sea por derecho y no por decreto como está establecida actualmente. De igual manera solicitan que se mejore el monto económico de la misma. La otra propuesta consiste en que en vez de tres rangos sean cinco escalas, para que de esa manera cada persona que cotizó al Seguro Social reciba una pensión de acuerdo a las cotizaciones que pagó. Las demandas de los hacianos fueron escuchadas por el jefe de bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro, asegurando que su bancada respaldará la iniciativa de ley que los adultos mayores presentaron el día de hoy. Gracias.